Para ti mi amor Para ti mi amor Si tu padre o tu madre no me quieren ver No me importa contigo, contigo en mi vida Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí Estas flores serán para ti Con mi amor, Coralí Si tan solo me dices que sí Controcin, producciones Juliaca, Perú Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol contigo, donde te desee A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol contigo, donde te desee Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me quieren ver No me importa contigo, con que me viren Si tu padre y tu madre no me quieren ver No me importa contigo, con que me viren Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí Estas flores serán para ti Con mi amor, con Dalí, si tan solo me dices que sí Estudio Cian, persiguesme Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol contigo donde te besé Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me quieren ver No me importa contigo con que me viren Si tu padre y tu madre no me quieren ver No me importa contigo con que me viren Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí Coralí, Coralí, estas flores serán para ti